Y la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la Ley Departamental de Promoción del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de Charagua y Llambáe. El gobierno autónomo está lanzando una ley para hacer respetar lo que es nuestro derecho de suelo en la parte cultural, la parte de la agricultura, ganadería, todo lo que se produce en la zona. Yo creo que es un justo reconocimiento a un municipio tan grande como es Charagua. Es el municipio más grande del país, tiene una extensión de 74.000 kilómetros cuadrados, entonces es más grande que algunos departamentos. Y esta ley nos va a ayudar mucho, va a crecer el turismo. Yo creo que se va a convertir Charagua en un pueblo de desarrollo. Sí, efectivamente. Nosotros nos hemos propuesto que Charagua tiene que ser vista como lo que es, una ciudad benemérita. Si nosotros nos ponemos a recordar un poco la historia, la fuerza de la guerra del Chaco fue en Charagua. De allá empezaron a retroceder los paraguayos. Por eso es que un decreto ley del gobierno de Juan José Torre González fue declarada ciudad benemérita. Me parece muy importante el que Charagua se incorpore como patrimonio histórico para proteger sus valores, para proteger todo el patrimonio físico que tiene la iglesia, sus unidades que son tan importantes en ese sentido, unidades educativas. Y no se olviden que Charagua es el centro más importante en cuanto se refiere a la guerra del Chaco de 1932 a 1935. Charagua es tierra de leyenda. Charagua es tierra de la uva. Charagua es tierra del ganado. De verdad nos sintamos orgullosos para seguir trabajando. Esto no tiene pausa. Esto nos alegra muchísimo. Significa un, como le dijera, un muchas gracias, pero hay que seguir adelante. Bueno, queremos festejar el aniversario de Charagua, que es el 21 de abril, y lo vamos a hacer aprobando hoy una ley muy importante. Es una ley departamental de promoción del patrimonio histórico, cultural y natural de Charagua y Yambaé. Esta ley que pretende, sin duda, mostrar toda esa riqueza cultural, costumbres, todo lo que tiene este pueblo hermoso y este municipio tan extenso, el más grande del país. Y queremos que también sea una nueva alternativa de desarrollo en el tema de turismo. Es por eso que hemos logrado trabajar junto con la representación del pueblo guaraní, que es parte importante también de este territorio. Entonces, creemos que es una manera muy importante de contribuir para que Charagua siga ese camino del desarrollo, siga ese camino en el que sí se puede hablar de cultura, sí se puede hablar de cosas interesantes en el tema de turismo.